La oposición turca pedía el martes formalmente la anulación del referendo constitucional celebrado el domingo. Denunciaron la validación de votos que no llevaban el sello oficial de las autoridades electorales, una maniobra que ven como vía para posibilitar un fraude. En nuestra historia se ha establecido un nuevo tipo de elecciones, las llamaremos elecciones sin sello. Ya hemos tenido elecciones con palos, pero esta vez se convirtió tristemente en una elección inconstitucional, sin papeletas selladas. Los opositores tramitaban la entrega al alto consejo electoral de sus alegaciones en torno a denuncias sobre manipulaciones durante la votación, especialmente en el sur y sureste del país. La Unión Europea pidió una investigación transparente sobre las supuestas irregularidades. El presidente Erdogan fue favorecido por un estrecho margen en los resultados de la consulta sobre una reforma que amplía sus poderes. Llamó a respetar la voluntad de los turcos.